Los programas los vamos a activar progresivamente, valga la expresión. En primer lugar, déjeme, antes de activar los programas, firmar, muy importante, un decreto que debe salir mañana. Para que ustedes vean hasta donde llega la clase obrera. Aquí estoy firmando una profesora universitaria, trabajadora de la vida, de toda la vida, trabajadora. Fíjense cómo cambian los paradigmas. Cuando nos gobernaba la burguesía, decirle a alguien indio era decirle bruto. Ahora no, ahora se han reivindicado los pueblos indios. Y decir indio es decir tierra, vida, profundidad, espiritualidad. Igual que antes de decirle, no, este es un obrero, chico, este es un piazo obrero. Todavía hay gente que piensa así. No es la mayoría, pero hay gente que piensa así. Este piazo obrero que va a estar hablando. Ahora decirle a alguien obrero, trabajador, trabajadora, es un orgullo. O sea, se ha dignificado el concepto de los que producen la riqueza, de los que hacen todo en la vida. Así que nosotros estamos en este decreto, aquí está, decreto. Una vez cumplidos los extremos constitucionales, legales, aprobados por la Asamblea Nacional hoy. Nosotros estamos mandando para que a partir de mañana Etme Betancur de García sea la presidenta del Banco Central de Venezuela. Aquí está firmado decreto con la cual cumplió todo lo dispuesto en la Constitución. Tenemos nueva presidenta del Banco Central de Venezuela. Una mujer honesta.